El jugador más gordo y flaco de cada equipo de la Liga MX, el de Lame rompe la báscula. Cruz Azul, la diferencia es de casi 30 kilos gambeteros. El más pesado de la máquina es Andrés Gudiño, el portero que con sus 86 kilos se pone en primer lugar. El que menos pesa de la máquina es Uriel Antuna, bueno hay un empate, pues Charlie Rodríguez también pesa 58 kilos. Yo creo que el que menos pesa es Rodrigo Huescas, pero en la base de datos de ESPN, que es de donde sacamos los pesos, el peso de Huescas no está. Mazatlán, el peso pesado de Mazatlán es nada más y nada menos que Luis Olivas con sus 87 kilos de peso. Y el que menos pesa de los cañoneros, la neta a mí me sorprendió. Se trata del ya veterano Néstor Vidrio con 63 kilitos, Santos Laguna. 86 kilos es el jugador con más peso de Santos y por supuesto hablamos de Javier Correa. Y yo sé que Omar Campos era el más flaquito, pero no, quien pesa menos es Ronaldo Prieto con apenas 59 kilos de peso. Juárez, ya que andamos en el norte, vamos con los Bravos, en donde el jugador más fuerte de peso es también el que más edad tiene. Doble récord para Talavera con sus 83 kilos de peso y 41 años. El más delgadillo, el más ligero de los Bravos es Sebastián Pérez Buquet y sus 57 kilos. Toluca. Estoy segura que todos pensaron en Tiago Volpi como el jugador con más peso, ¿verdad? Pero no, el jugador con más peso es Pedro Raúl y sus 86 kilos. Buen momento para aclarar que por gordo simplemente nos referimos a los más pesados, los que hacen sufrir a la báscula. Pero que muchas veces es por su musculatura y altura, no por panzones. A quien casi se lo lleva el viento, si es que está muy fuerte, es Carlos Orrantia, pues tiene un peso de 58 kilos. Pumas. Con los Pumas rebasamos la barrera de los 86 kilos, pues Nathan Silva tiene un peso de 87 kilos de pura fortaleza. Y sí, aquí sí latinaron. El Chino Huerta es el jugador con menos peso, pues tiene 59 kilos de pura habilidad. Necaxa. Otra defensa bastante fuerte. También con 87 kilos de peso, John Cancelor es el futbolista más pesado de los rayos. Y con 58 kilitos tenemos a Brian Garnica, siendo el jugador más livianito de los hidrocálidos. Puebla. El pueblota. El equipo que sigue sorprendiendo a todo el mundo. Tienen en su delantero y la estrella del equipo, Memo Martínez, al jugador más pesado, con 83 kilos. A quien de plano me lo mandan a volar metiéndole el cuerpo es a Facundo Waller, pues tiene un peso de 58 kilitos. Atlas. Pensé que sería Jordi Caicedo y sé que muchos de ustedes también, no se hagan. Pero no, es Martín Nervo con 83 kilotes. Y en el Atlas tenemos hasta el momento al jugador con menos peso y se trata de Haciel Martínez y sus 53 kilos. Rayados. Esteban Andradez se lleva la distinción al jugador más pesado con sus 83 kilos. Pero su contraparte la tenemos con el Tecatito Corona, quien apenas pesa 58 kilos. Aclarando, por cierto, solo nombramos a jugadores que usualmente participan con el primer equipo. Digo, para que sea parejo. Querétaro. Otro portero parece como el jugador con más peso y en este caso es Guillermo Allison y sus 83 kilotes. Y empatando al jugador con menos peso está Epson Ayón con 53 kilos, aunque hay que decirlo, apenas tiene 17 años. León. Yo apostaba todo a que Viñas era el de más peso, pero resulta que no. Ese puesto se lo queda Cota con 82 kilotes. Pero quien menos peso tiene de la fiera es el Plátano Alvarado con 53 kilos. Atlético de San Luis. Superamos ahora la barrera de los 87 kilos. Con 88 el portero Andrés Sánchez se coloca hasta el momento como el jugador más pesado de toda la Liga MX. ¿Y qué dijeron? ¿Que Jürgen era el menos pesado? Para nada. El que menos peso tiene es Juan Manuel Sanabria con 58 kilos. Tigres. ¿A poco creyeron que era Guignac? El francés ya no le entra tan duro a las hamburguesas. Nahuel Guzmán tiene un peso de 96 kilos. Y aunque le ha metido duro al gym, Lainez es el de menor peso con 58 kilos. Xolos. No pesa como Nahuel Guzmán, pero también anda en un peso pesado, ya que el Lucas Cavallini tiene un peso de 86 kilos. Pero con un peso mucho más ligero está el argentino Domingo Blanco, pues tiene un peso de 63 kilos. Chivas. El peso pesado de las chivas ni siquiera juega mucho que digamos. Se trata de Daniel Ríos y sus 83 kilos. Mientras que con 63 kilos, Pavel Pérez es el jugador más ligero del rebaño. Pachuca. Digamos que el peso promedio de los más pesados en el fútbol mexicano es de 86 kilos. Esta cantidad la tiene Lucas Di Llorio, que por cierto, el que menos pesan los tosos es Francisco Figueroa con 52 kilos, siendo el menos pesado de toda la Liga MX. América. No empiecen con qué es el muzumbito. Ya había más de uno de ustedes diciendo este chiste, porque aparte, si lo pensaron, están en un error. El más pesado de Lame es Néstor Araujo con 92 kilos. No parece, pero sí tiene un peso bastante fuerte. En cambio, el usuario es el más ligerito de las águilas, pues su peso es de 58 kilos. ¿Qué jugador le sorprendió más con su peso, gambeteros?